Música Generalmente yo no hago videos hablando de temas superfluos como la estatura o la belleza pero sé que el tema de la estatura es un tema que preocupa a muchos hombres y la verdad no debería ser así pues ser alto no te hace más valioso y importante simplemente es un detalle que está ahí pero que últimamente se le está dando mucha importancia a esto pero la realidad es que si eres alto o muy alto no por eso ya eres de otro mundo sigues siendo una persona normal y corriente pero bueno la verdad es que en este video no me voy a poner a profundizar en esto este video lo hago porque algunos chicos jóvenes con los que a veces me comunico por redes sociales muy frecuentemente me muestran su preocupación por su baja estatura y me piden métodos para crecer de estatura incluso me hablan sobre métodos como bioquinesis o audios subliminales para crecer de estatura lamentablemente muchas veces esos audios son falsos y la pregunta es ¿cómo puedo crecer de estatura teniendo 25, 26 o más de 30 años? muy simple todo está en el poder del verbo el poder de nuestras palabras que como magia puede modificar la materia de nuestro cuerpo el mismo Jesucristo decía que el poder de la palabra es muy grande así que bueno el día de hoy en este video tutorial te voy a enseñar a cómo crecer de estatura pero además de esto tendremos que utilizar otro método que se complementa con este es decir básicamente son dos pasos y antes de comenzar con el tutorial quiero darte una teoría y demostrarte con pruebas que si es posible crecer de estatura y lo que te quiero decir es que así como crecen los árboles así también pueden crecer los humanos ahora si comencemos lo que hay que hacer primero que nada es que hay que conseguir una semilla para sembrar un árbol después esta semilla uno tiene que comérsela porque precisamente a la hora de comerla esta causará un efecto que provocará que nuestros huesos se alarguen después de eso hay que echarnos agua en nuestro cuerpo y que todo nuestro cuerpo se moje desde la cabeza hasta los pies incluyendo brazos y piernas por último hay que utilizar las palabras mágicas que son el verbo así que debes decir lo siguiente en este momento yo crezco 50 centímetros de estatura a una altura de 2 metros 27 centímetros cuerpo modifícate y alárgate yo te lo ordeno ahora mismo porque soy tu dueño el espíritu que es dueño de este cuerpo esas son todas las palabras que debes decir después de eso sentirás dolor en tus huesos y habrás crecido ahora medirás 2 metros 27 centímetros y finalmente habrás logrado tu meta déjame en la caja de comentarios si te gustó el video y si estás dispuesto a realizar el tutorial te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí y